De Argentina nos vamos a Chile con un informe completo también sobre Impacto Esperanza 2017. Con el libro En Busca de Esperanza en la mano y con una palabra de amor, miles de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile salieron a las calles para impactar a los transeúntes este 27 y 28 de mayo. El Impacto Esperanza 2017 está conectado desde Arica a Punta Arenas, todas las regiones. Cada uno creó una manera de innovar y poder aparecer un poco más e impactar más. Llevaban globos, unos hicieron carreatas, otros hicieron paseatas, otros fueron a lugares donde hay mucho movimiento. En el norte de Chile los alumnos de los colegios adventistas de Arica, Calama y Copiapó regalaron el libro misionero, realizaron ferias de salud, pintaron caritas a los niños y motivaron a los automovilistas a tocar la bucina si creían en Dios. Solo en nuestro campo se están desarrollando en este momento paralelamente alrededor de 15 ferias de salud. En este momento esta es una feria de salud bien particular porque se está realizando acá en el yumbo del lado norte de la ciudad de Antofagasta y que es una feria que tiene un sentido especialmente dirigida hacia los niños. Es el tren de la salud y cada stand es un carrito ahí del tren donde los niños van aprendiendo acerca de los ocho remedios saludables. En Coquimbo y Valparaíso el impacto de esperanza se vivió de forma bastante original. 400 personas marcharon por el día sin fumar, manifestación en la que aprovecharon para regalar el libro del año. Al mismo tiempo en la región metropolitana el personal de Nuevo Tiempo Chile junto a los miembros de la Iglesia Central de Santiago se reunieron en la Plaza de Armas, lugar neurálgico de la capital para cantar en vivo alabanzas a Dios y regalar a la gente globos azules y el libro misionero. Además, en la zona sur de Santiago los administrativos de la Iglesia Adventista impactaron con literatura a los pasajeros del metro, transporte público de la ciudad. Aquí estamos en Santiago de Chile participando de este gran movimiento de impacto que es el mayor movimiento de todos los tiempos, 10 años después y nuestro equipo de la división está esparcido por todo el territorio, diferentes países, movimientos, situaciones, pero todos involucrados. De forma paralela, en la zona central del país, la comunidad adventista impactó las principales ciudades de las regiones de O'Higgins y El Maule con ferias de salud. Por su parte, en la zona centro-sur del país se instaló un buzón para repartir literatura y se distribuyeron volantes para que los transeúntes se suscriban a cursos bíblicos gratuitos. En el otro extremo de Chile, en el sector suraustral, ni la nieve pudo detener a cientos de adventistas que realizaron módulos de salud e intervenciones urbanas como el Gol de la Esperanza. En total, en el territorio chileno se distribuyeron aproximadamente 550.000 ejemplares del libro misionero en busca de esperanza. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo, desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile, Ángela Arias.